Hoy se ha liado, del 1 al 10, un 2.000 Vais a flipar con lo que ha hecho Ari para vengarse de Martina Espero que Arta haya castigado a Martina por todas las bromas que me hizo ayer Y si no lo ha hecho, voy a vengarme de la forma más extrema posible Obviamente no había castigado a absolutamente nadie, solamente había hablado con ella A ver, si está Tengo una pregunta muy importante que decirle a usted ¿No te toca? ¿Por qué te caes? Tengo superpoderes en el dedo Mira, de hecho mi dedo tiene chispas Imaginaros, efectos telemáticos de la edición Super mega ultra tocho, cerca de Martina Que me vuelvo super mega ultra loco Si no me respondes, ¿por qué le hiciste eso ayer a Ari? Te metes un chacletazo como mi madre así Es mentira, no te voy a dar un chacletazo Ven, soy un hombre pacífico, un hombre sabio, un hombre de miel Que no te voy a hacer nada Vente, hombre, ven A ver, Martina ¿Por qué decidiste ayer hacerle un más o menos 24 horas Haciéndole bromas a Ari Engañando a absolutamente todos de que no eras tú? ¿Eh? Porque Ari se porta mal conmigo ¿Cómo que se porta mal contigo? Es que no entiendo absolutamente nada de lo que está pasando entre vosotras dos Pues que ahora, como hemos dicho, que soy tibia mona Está celosa y se porta mal conmigo Y tú también con ella Ya, pero porque ella empezó portándose bien conmigo Ya sabes que al principio yo no queríamos los rollos con ella No, 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 o sea, tú también Ella se empezó a pecar y entonces yo me fui a pecar Sí, Martina, Martina Pero es que tú también te la has buscado Un 24 horas haciéndole bromas a Ari Que si tirando petardos Que si tirándole serpentinas a la cara Que si reventando vasos Ya Me han oído a la cabeza Muchísimas, pero que muchísimas cosas Las bromas son espectaculares Ya no sé, soy una maestra de las bromas No, 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 no Las bromas Es que acabo de decir No, es que los bros estamos unos días Es que no, 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 no En el caso, Martina Espero que dejéis los malos rollos ya Porque si no Arta se va a cabrar un montón Y cuando Ari vino Es que se lió pardísima A ver, Arta Necesito hablar una cosa súper seria contigo ¿Pero me puedes dar un abrazo? ¿Que es que llevas ahí un montón de tiempo Sin darme un abrazo? Pues nada, mientras que Ari se está pensando Si darme un maldito abrazo No suscribís al canal Que ya sabéis que es totalmente gratis Uno, vais a ser saludados Porque vas a salir en la pantalla De los suscriptores Dos, hay vlog diario Absolutamente todos los días A las 8 y 40 Y tres Ya sabéis que si no Suscribís ahora Que es totalmente gratis Youtube no os va a mostrar los vídeos Porque he activado una opción De que básicamente la gente Que no esté suscrita No puede ver los vídeos Y ahora sí Hija mía Ari, dame un abrazo Soy como una estatua de río de janeiro Dame un abrazo Y aliviate en mis brazos No ¿Por qué? ¿Por qué no? Pues podemos hablar ¿Por qué estás tan rara Estos dos últimos 4, 5, 6 días Desde que confirmas De que Martina era mi hermana? ¿Me lo puedes decir? ¿La has castigado acaso? De por lo que me hizo ayer ¿Cómo que castigado? Castigado, obviamente Si yo he hecho bromas Más castigado Ari, ¿qué dices? Yo no te he castigado Para hacer bromas en mi vida Que seas castigado a Martina Por hacer la broma Las bromas que ha hecho Vamos en general No, no he castigado a Martina He hablado con ella y ya está Ahí quiere que le diga un abrazo encima Encima Pero Ari, ¿por qué te pones así? Es que no te entiendo No me entiendes No te entiendo Si es que A ver ¿Cómo voy a castigar? Lo que he hecho ha sido motivo de castigo He hablado con ella y ya está Pues sabes qué Hoy vas a flipar Ari, ¿puedes hablar? No sé, ¿puedes? Estoy flipando ahora mismo Yo lo único que me pido Es que absolutamente todos los mudos Suscribís Porque creo que hoy Va a pasar algo Que vaya a cambiar absolutamente todo Estoy alucinando Ahí Ari ya sabía cuál era su objetivo Pero es que yo no tenía ni idea Vale, Maximo, vamos a... Vale, vale, vale Vale, perfecto Menos mal que no me ha visto Madre mía Bueno, ya que Arthur no ha castigado a Martina Que eso me parece súper mal Pues hoy voy a hacer una venganza Con unas cosas bastante Pero que bastante extremas Así que bueno Si no me equivoco Martina tiene una Aquí no Aquí no Aquí tampoco A ver Aquí Vale Vale, vale Lo tenemos, lo tenemos Lo tenemos Harta le da dinero a Martina Y lo guarda aquí Yo también tengo otra hucha Pero es que Martina no sabe dónde está Y bueno, y voy a hacer esto Que esto es por lo de los cereales De cuando se me cayeron todos los cereales Y que los tengo que recoger Yo Voy a reventar la hucha Y voy a robarle todo el dinero Así que por esto, por favor 50.000 likes Suscribiros Y vivir al máximo, por favor Porque esto es una locura Así que 3 2 1 Vale Nos acabo de pasar Pero bueno Martina Que sepas Que esto No es solo por mí Es por ti Porque o sea Ella también ha hecho muchas cosas Así que Vale, vamos a quitarle todo Y me lo voy a poner en mi hucha Que bueno De momento es donde tendría que pertenecer Por toda la venganza ¿Vale? Así que bueno Ahora que lo va a recoger Lo va a recoger ella Como es su hucha No es mi problema Es el suyo Madre mía Martina Tío Hija Ni que fueses multimillonaria 2 de 50 Madre mía Martina Tío Tienes aquí más de 100 euros Para saber cuánto lleva ahorrando Chaval Vale Me voy a la habitación Y si queréis saber Muchísimas más cosas De mi habitación secreta Darle like Y suscribiros al canal Que es totalmente gratis Y la reacción de Martina No fue nada Pero que nada buena ¿Pero quién me ha hecho esto? Mi pobre hucha Maldita cerda Me las pagará ¡Arta! Max, precioso Que parece que estés literalmente muerto Tío ¿Qué te pasa, precioso? ¿Por qué estás aquí más seco que la onda? Martina Martina, ¿qué pasa? Bueno, precioso Te dejo, ¿vale? Aquí durmiendo tranquilamente No os preocupéis No están muertos Simplemente porque tiene un montonazo de calor Porque últimamente hace un montón de calor en España Y como es un perro siberiano Voy, voy, voy Pues tiene que dormir Y tiene que descansar el precioso Porque si no, tiene demasiada calor Martina, ¿qué pasa? Martina, ¿qué pasa? ¿Quién has sido? Tío ¿Qué? ¡No! ¡La hucha de la cerda! ¡No, oye! ¡Hola! No, en plan, tú no eres cerda tú En plan, que la hucha era una cerda ¡Cuántisimo dinero ahorrado! ¡Oh, Dios mío! ¡What the hell! ¡Oh, bro! Y mi dinero es lo importante donde está No lo sé, pero yo te he dado mucho dinero Porque yo creo que a la persona que le hice eso yo no le robé nada ¿Tú crees que ha sido Ari? Pues tiene toda la pinta Porque mi dinero no está aquí Y tenía más de 100 euros ahorrados No, no, sí, sí Yo me acuerdo que hace tres días te di dos billetes de 50 Así que... ¡Hola, la maldosa, chaval! ¡Buah, se ha reventado! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh, Dios mío! Mira que me compre otra hucha, ¿eh? ¿Tú crees que ha sido Ari, Martina? Sí ¿Tú en serio crees que ha sido Ari? Sí, tiene toda la pinta Pero es que... Nadie más de la casa tendría necesidad de... Sí, pero ¿quién tendría un beneficio de romperte la hucha? ¡Ari! Por lo de las bromas Se enfadó y se rompió y se ha quedado el dinero ¿Pero para qué quiere el dinero si yo también le doy dinero? ¿Para que ella lo tengo en su maldita hucha? Pues para tener más dinero ella, Arta, piensa Pero... Es que no lo sé, o sea, tampoco le conviene Es como si de repente yo le robo a mi madre Si mi madre me da 50 euros al mes, ¿sabes? No tiene ningún tipo de sentido Porque si mi madre se entera Ya no me va a dar dinero, ¿me entiendes? Ya, pero igualmente es para fastidiarme a mí ¿No ves que esa hucha me encantaba? ¡Hola, tura! A ver, Martina Ni se va a ir yo todo romper hasta nada Ella no es tonta Pero no, no sé No, no entiendo qué beneficio tendría Arie De reventar una maldita hucha Pues jo, ve, Arta ¿Quién las tiene necesidad? A lo mejor ha sido el calvo Sí Porque el calvo no tiene dinero Que no, Arta, que no Vamos a pensar que ha sido el calvo, ¿vale? No, no voy a pensar que ha sido el calvo Porque ya sé quién ha sido Vamos a intentar pensar que ha sido el calvo, ¿vale? Porque puede ser Vale, no entiendo nada ¿Qué beneficio tiene Arie de reventarle la hucha a Martina? O sea, ninguno Además hace un minuto estaba súper mega cabreada conmigo Tampoco entiendo que ya haga esto de un momento para otro momento No tiene sentido Estoy medio convencido de que ha sido el maldito calvo ¡Aria aumentó el nivel de las bromas! Vale, bueno, aquí tengo el peluche de Martina Eh, un poco feo la verdad Pero bueno, si son sus gustos los míos, ¿no? Así que bueno Tengo el peluche y se me ha ocurrido la maravillosa idea De, bueno, al ser su peluche favorito Lo voy a tirar a la basura A ver cómo reacciona Porque cuando nosotros acabamos de comer Tiramos la comida a la basura Y ponemos el plato de lavavajillas Entonces cuando ya la voy a tirar Cuando tiré la comida Que se cayera todo encima Y es que me iba a partir De verdad Así que No, tú, sí, tres ¡Hala! Esto que sepas Martina Que es por todo lo que me has hecho Que te pensabas que no me iba a vengar, ¿no? Pues toma vengar Y esto es por la broma del vaso Y la que se ha aliado no es pequeña ¡Mira! ¿Qué? Mi chico peluche en la basura Que estas perras se ha pasado Es que con los peluches de la gente No sé cómo se está pasando Yo no pude con nada Y con las personas personales Solo le hice broncos Primero la noche Y ahora esto De la garrafa Es que me voy a hablar ya Porque es que yo ya Desde los que somos hermanos Se está pasando Ya niña visual Voy a hablar con Arta Porque yo no quiero hablar con la broma del vaso Aquí yo estaba flipando ¡Arta! ¿Qué? Martina Ni hechas Bueno, entonces ¡Arta! ¿Qué? Espera, espera Espera Luis ¿Con quién hablas? Estoy hablando con Luis Para el tema Que me da igual Arta ¿Por qué? A ver, espera Mira ¡Un segundo! ¡Cállate! Mira ¿Ves este? ¡Cállate Luis! A ver, ¿qué pasa? ¿Ves este peluche de aquí? Sí Este es mi peluche favorito, que hace que ella como sabe que a la hora de comer tiramos la comida que sobra Ella lo ha puesto en la basura Y ahora, mira, puede ser que el calvo haya hecho lo de la hucha para conseguir mi dinero Pero lo del peluche y el calvo no sabe que este es mi peluche favorito Y las únicas personas que lo saben eres tú y Ari Así que tú no creo que lo hayas hecho, pero creo que Ari sí O hablas tú con la dura de Ari o hablaré yo en la diaria, os juro A ver, vamos a cerrar la puerta porque vamos, podemos entrar aquí toda la maldita casa Y la tenemos liada, a ver, ¿qué es lo que ha pasado, Martina? Porque no me he enterado, porque has empezado de... Le he tenido que hasta colgar a Luis porque el tema es súper, ultra importante ¿Qué es lo que pasa? Ha tirado mi peluche a la basura ¿Cómo que ha tirado tu peluche a la basura? Y yo no quiero hacerle nada, pero como no hables tú con ella, hablaré yo y créeme que la voy a liar mucho, eh Martina, quieta, eh No, no, estoy Si tú te vas a hablar de Ari, tú te vas a ir a casa No, tata Pues yo lo siento mucho No, mira, yo lo siento mucho, no Yo no, cállate Porque tú, si hablas con Ari, te voy a estar acá Pues tú, habla tú con ella No, cálmate, 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 tranquilízate, porque aquí las cosas no funcionan así Será dura, dame, 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 sí, dame, 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 voy a hablar con Ari No quiero que te lleves mi peluche Sí, está sucio, por eso yo le voy a enseñar que está sucio y que ha sido su culpa Te prometo que quien la va a liar me ha seguido No, no, Martina, ven aquí Ven aquí porque a mí no me vas a amenazar Y a mí ya no me están gustando todos los malos rollos que tenéis en casa Por lo cual, siempre yo voy a hablar con Ari tranquilamente Porque lo que estáis haciendo ya no me parece bueno Creo que Ari está en la habitación secreta Así que vamos a hablar con ella ultra mega, súper seriamente Porque es que se está guiando una partísima desde que confirmamos que Martina era mi cestrado, o sea, mi hermanita Y Martina no para de decir dura, 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 que es como tonta, es como sin cerebro en ruso básicamente Por cierto, esta es la habitación secreta de Ari que pone prohibido el paso a perros En teoría yo no puedo entrar porque para Ari ahora mismo soy un perro Por lo cual no olvides suscribiros al canal que es totalmente gratis Vais a ser saludados y no os vais a perder ningún tipo de vlog Porque son ultra mega entretenidos si habéis llegado hasta ahí, de verdad, suscribiros al canal Porque muy pronto voy a intentar colarme en la habitación secreta de mi hija Ari Para descubrir lo que tiene adentro Señorita Señorita Ari ¿No ves lo que pone en el cartel? Prohibido perros ¿Y qué pasa con los perros? Que tú eres un perro Sal, va, sal Ya sé que ahora mismo me consideras un poco perro pero no pasa absolutamente nada, Ari ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me está llegando información confidencial de todas las cosas que están pasando en casa Y eso no me gusta ¿Qué pasó? No me gusta Porque de repente la hucha de Martina ha sido vandalizada, ha sido robada, ha sido atracada Una de las... bueno, no, una no Dos de las vandosas que yo tengo en el suelo ha sido rota Pero eso no es mi culpa ¿Cómo que no es tu culpa, Ari? No es mi culpa ¿Y el dinero dónde está? Yo nacido ¿Y quién ha sido? ¿Quién ha sido? Porque los únicos que estamos ahora mismo en casa somos tú, yo Tú tienes pruebas de que soy yo Y Martina Y bueno, el cargo es la cargo Ya no está nadie, no está ni naca, no está ni becario No hay absolutamente nadie en casa No me lo digas a mí, yo no sé Entonces, ¿quién ha sido lo de la hucha? No sé, dice la Martina A lo mejor lo está haciendo ella posta para que me eches la culpa Sí, ¿cómo va a hacer ella posta? No hay nada ya, Arca, vete Vete, vete Dos metros O sea, que no tiene maldito sentido Que sí tiene sentido Que sí tiene sentido Que ella lo puede tirar perfectamente Y quitarse el dinero y guardárselo a ella ¿Qué sentido tiene eso, Arca? Para que me eches la culpa y me estén agarrando Sí, pues lo de la hucha podría haber sido el calvo Perfectamente Lo dudo bastante, pero podría haber sido el calvo Pero lo del peluche solamente lo sabíamos Tú, yo y Martina Por lo cual, yo no he sido Tú no has sido Yo tampoco Por lo cual me estás diciendo Que Martina está haciendo todo esto Para llamar la atención Sí, para llamar la atención Y para que me eches la culpa Para que me castigues Y que tenga ella todo Y yo no tenga nada ¿Seguro que no has sido tú? Seguro No estoy entendiendo absolutamente nada Yo te lo he dicho ¿Qué se pasa, Arca? Que lo voy a descubrir absolutamente todo Vale, bueno Como podéis ver por allí Esta Martina Nuestra víctima Que siempre lo ha sido en este vídeo Bueno, estas bromas extremas Así que vamos a ir con cuidado Para que no nos vea por aquí Vale Dios, Dios, Dios Ahora veréis un objetivo Porque lo he visto antes Y digo Es mi oportunidad Pues como no va a ser grande Si es tu subterráneo Vale, chicos Literalmente El móvil está ahí Lo vamos a coger Y nos vamos a ir quitando Así que ella se den cuenta Obviamente Tengo el móvil de Martina Y bueno Cuando éramos amigas Mi ex mejor amigo Me salía su contaseña perfectamente A ver si la puedo desbloquear Vale Voy a perfir Martina, tío Y bueno Os voy contando poco A ver Bueno, chicos Ya lo he desbloqueado Ha sido súper fácil La contaseña es de cuatro díjetos Así que Y bueno, chicos La verdad que Martina Te han buscado un muy buen amigo Madre mía Bueno, ese no es el caso El caso es que vamos a ver ¿Qué le escribimos? A ver Hola Vamos a empezar flojito, ¿vale? O sea, no voy a empezar diciéndole Hola, te odio No sé qué Hola ¿Cómo estás? A ver si me expone Madre mía Está en línea Pero qué lento, chaval Vamos a estar aquí Medio año, tío Martina Hola Madre mía Muy cariñoso No para ser un amigo Bueno Muy bien ¿Y tú? Le voy a poner un sticker, ¿vale? ¿Vale? Y ahora a ver si me responde Súper bien Acabo de venir ¿Cómo que acabo de venir? Del campo Pues Ah, vale El campamento Jopet, tío Es que madre mía No lo puedo decir El campamento directamente Vale, voy a ponerle Que ¿Qué? Tal Como hace él Poniendo doble L A full Muy bien He marcado Cuatro goles Muy bien Ay, Dios Vale Vale ¿Tú qué tal El bole? Ah, claro Es que Martina hace bole Vale Voy a empezar ya A escribir mal Porque este parece Que me esté provocando Aunque se supone Que somos Martina No vamos a ir muy directas Así que Le voy a poner Que no me gusta su pelo Así se va a enfadar un montón Y cuando Martina vea esto Espero que no me diga nada Porque Uff Recemos Vale, le vamos a poner No me gusta tu pelo Córtatelo Buah, se va a cabrear un montón O sea, cuando vea esto Saliendo de Martina Cuando la vea en la vida real Le va a decir Mira, ven aquí Ven aquí ¿Qué dices Martín? Lo digo en serio Digo en serio Mamia, este chico va de cachondeo ¿Eh? Pero si estoy bien No Punto ¿Te caigo bien? Bueno, pues le he puesto que no Lo siento mucho Andrés Pero es que no me caes bien ¿Por? ¿Por qué no? Igual estoy vacilando un montón Y se está poniendo esto más tenso A ver Se está escribiendo A ver qué pone En el campamento estábamos todo el rato juntos ¿Qué le puedo poner? A ver Pues es que los tiempos cambian Y ya no quiero ser tu amiga Vale, me estoy partiendo Y encima para rematarlo todo Voy a bloquear este contacto Bloqueando Bloqueaste este contacto Pulsa para desbloquear No voy a pulsar Se lo voy a dejar a Martina Y ahí todo listo Aquí no ha pasado absolutamente nada Y esta ha sido la venganza Por la broma del petardo Que esta ha sido ultra megatocha Igual que la del petardo O sea, me estoy poniendo a su nivel Martina, ¿quieres guerra? Yo te doy guerra Aquí se va a liar un montonazo ¿Qué hace mi móvil aquí? Malditares ¡Bling! ¡Dura! Sin terror Es que esta niña No puedo con ella Y encima mi móvil ¿Qué habrá hecho? Como se lo cuente harta La que le va a caer Va a ser legendaria La verdad no entiendo Por qué se pone así Por cuatro gromitas inofensivas Que le hice yo Solamente le tiré Un petardo Al lado de De la ventana de altas Donde casualmente estaba Y ya casi le da un infarto Pero solamente Oye Y ella Me ha robado el móvil El peluche Eh... Ha roto ni hucha Pues no Esto no se puede quedar así ¿Cómo que ha bloqueado a Andrés? No tío Por un amigo que tenía Se va a enterar Cuando harta Vuelva Ari Lo va a flipar ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Se puede saber Lo que ha pasado con mi móvil? ¿Qué ha pasado con tu móvil? Yo estaba fuera Por casualidad ¿No habrás visto a alguien Que tú ya sabes Con mi móvil Que ha bloqueado Al único amigo Chico que me caía bien Por una vez? No... Bueno, en verdad Tengo muchos amigos Pero el que ya había hecho en el campus Pues yo que sé Que te ha robado el teléfono Ari Ha cogido mi móvil Ha empezado a enviarle mensajes Random Si no quieres ser tu amiga No sé qué Tu corte de pelo es horrible Andrés ¿Quién es Andrés? Un amigo del campus Andrés Solo es un amigo del campus Vale, vale, vale No, yo no me río, tío Primero la gusta Luego el peluche Y ahora esto Vale, ¿y qué quieres que haga? Pues castigarla Quieres que lo demuestro, eh Pero es que La situación es que Ari Me está diciendo Que tú te estás haciendo Todo esto A ti misma Y tú me estás diciendo Que lo está haciendo Ari Por lo cual Y es que yo sin pruebas No pudo saber absolutamente nada Pero que yo estaba mirando El tonel Ese secreto Tú simplemente vete Y ya está, ¿vale? Esto es lo que consigues tú mismo Vale Como no sé 100% Quién está haciendo esto Y la que se está liando Lo voy a hacer Es poner justamente Esta cámara En un lugar escondido Mismamente Yo qué sé Por debajo de aquí Perfecto Porque mirad Tú si entras Es que ni siquiera ves esto Ahora sí que se ve Porque lo he puesto yo Pero vamos Tú entras aquí Y es que no la ves Sobre todo desde este ángulo Es que no lo ves Por lo cual simplemente Voy a esperar 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 Porque si se han hecho ya Tres bromas creo Pues 100% Va a haber alguna más Por lo cual simplemente Queda esperar A pillar al infraganti Yo mientras tanto Voy a quedarme aquí Y cuando alguien entre En la cámara Básicamente me va a dar Un aviso justamente En el móvil Y yo voy a entrar Para poder ver quién es Así que nada Es simplemente Estar aquí Y a esperar Ojo tensión Vale 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 Silencio Ahora me acabo de poner Que acaba de entrar aquí Es Ari Vale está entrando al baño Que va a coger Era el baño No me lo puedo llegar A creer Espuma de afeitar No me lo puedo llegar A creer ¿Le va a meter Un espumazo a Martina? Ayayayayayayay Que acabamos de pillar Al infraganti De este vídeo Así que toda la culpa Es 100% De Ari Se me está haciendo Un poquito bastante Pero bastante largo El vlog Por lo cual vamos A dejarlo justamente Para mañana En el vlog de mañana Vamos a echarle Absolutamente Toda la culpa A Ari Vamos a castigarle Y voy a intentar que vuelvan A ser las mejores amigas Tanto Martina, tanto Aria Así que muchísimas gracias por ver este pedazo de video Suscribirnos al canal, darle un pedazo a la cara A ver si te quedan pasados con 1000 likes Y como siempre yo digo, yo soy Harta y vive Al máximo Vive al máximo Yo te lo dije, vive al máximo Mafia rusa, vive al máximo Somos lo más Vive al máximo, suscríbete al canal